¿Cómo ha visto a los jugadores en estos días de trabajo y particularmente por Lodeiro? ¿Por? Por Lodeiro. Bien, los futbolistas ya están en pleno rodaje de la preparación, se vuelve a ver lo que ya es rutina acá, cada uno está entrenando para sí mismo y para el equipo, a los jugadores, tratan de hacer una sana competencia, acá no se nota que alguien corra menos, se esfuerce menos, saben de la importancia que tiene todo esto. Respecto a Nicolás, está muy bien, tuvo un esguince leve de grado 1, una lesión bastante frecuente en el fútbol, y bueno, si vieron hoy ya se reintegró los trabajos de campo, después de trabajar con la sanidad en los días anteriores en el gimnasio y creo que en el correr de la semana esperamos que vuelva a la actividad normal, tenemos que ir con muchas precauciones para que la recuperación no tenga obstáculos, pero ha evolucionado muy bien.